Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que en mí floreció Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal En esta temporada de luciérnagas Los artesanos de Nanacamilpa Invitan a toda la ciudadanía A que acudan a los corredores turísticos Ubicados en el Parque Municipal Mariano Arista Y en las comunidades San Felipe Hidalgo Y Francisco I. Madero Donde podrán encontrar Artesanías de todo tipo Y comida tradicional de la región Consume artesanías mexicanas Consume lo nuestro Visítanos de lunes a domingo A partir de las 10 de la mañana Y adquiere productos elaborados Por manos creativas del municipio Visitan a Nanacamilpa Y enamórate de su diversidad Trabajo y compromiso de todos En Pizzas Happy disfruta momentos deliciosos Y conquista tu paladar Con nuestras auténticas y deliciosas especialidades En pizzas Hamburguesas Hot dogs Alitas Y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería Y fuentes de sodas Aprovecha los martes y miércoles De promociones al 2x1 ¡Sí! Compra una pizza grande Y llévate una pizza mediana de regalo O si lo prefieres Compra una pizza mediana Y llévate una pizza chica totalmente gratis Déjate consentir por el rico sabor incomparable De Pizzas Happy Encuéntranos ahora en nuestras dos sucursales Reforma número 22 Donde te atenderemos de viernes a miércoles A partir de las 2pm Y de lunes a domingo Disfruta de una deliciosa rebanada de pizza calientita Y al momento En nuestra nueva sucursal Avenida Juárez número 207 A unos pasos del parque municipal Contamos con entregas a domicilio Solo dentro de la ciudad Petitos a los teléfonos 748-766-1399 Y 748-100-8263 Pizzas Happy Gracias por su preferencia Happy, happy, happy AMX AMX Happy, happy Happy, happy, happy Éxtasis Radio Somos y seremos La marca líder en publicidad En conjunto con Producciones Esaú Producciones Barrios USA Producciones Calimán Maqueda Entertainment JC Producciones DMP Entertainment Publicidades RG Espectáculos TV Producciones Lara Y muchos más Éxtasis Radio Atlanta Group ¿Acaso hay otra más? ¿Acaso hay otra más? ¿Acaso hay otra más? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!